Pero hay que decirle, por ejemplo, a nuestros paisanos y a los extremeños que yo no oigo nada más que llantos en esta tierra, yo estoy harto de llantos y hablar de que los catalanes son los que han perdido a Andalucía, no nos engañemos a nadie los primeros traidores a Andalucía son sus señoritos por eso, y permítame que comente, me parece hiriente la entrega de esa medalla a Doña Cayetana mis respetos a esa señora pero representa a la casta que hizo imposible que aquí hubiese justicia social así que extremeños y andaluces, por no citar otras comunidades antes de meterse con catalanes o vascos meteros con vuestra casta, que la que hizo esta tierra un atraso que sacaba el dinero de las cosechas, lo metía en el banco y de ahí iba a Euskadia, Cataluña, para que la burguesía vasca y que la burguesía catalana creciesen y aquí, cuando se intentan montar los altos hornos en Marbella, de los hermanos Heredia todo el mundo se echa en lo alto porque aquí no se querían industrias querían tener a los jornaleros cerquita para explotarlos y no que se fuesen a la industria este es el origen de lo que ha pasado en Andalucía así que menos echarle la culpa a catalanes y vascos tan los altos que tres ni enhorabuena así que si abría e